No quería decirlo pero ya no puedo seguirme callando todo esto que siento me duele hasta el aire y extraño tus besos y en noches y días te pienso y te pienso como es la pregunta que me hago y no puedo fracaso y fracaso cada que lo intento lo creía tan fácil pero me arrepiento porque no te sales te vas más adentro y hoy siento mi vida más triste lo acepto no quería decirlo pero ya no puedo desde que te fuiste ya no estoy contento pues no tengo gusto ya casi no duermo me duele hasta el alma mi remordimiento pensaba olvidarte pero más te quiero y aunque me duela tienes que saberlo la guerra estoy perdiendo contra tus recuerdos como es la pregunta que me hago y no puedo fracaso y fracaso cada que lo intento lo creía tan fácil pero me arrepiento porque no te sales te vas más adentro y hoy siento mi vida más triste lo acepto no quería decirlo pero ya no puedo desde que te fuiste ya no estoy contento pues no tengo gusto ya casi no duermo me duele hasta el alma mi remordimiento pensaba olvidarte pero más te quiero y aunque me duela tienes que saberlo la guerra estoy perdiendo contra tus recuerdos y aún no puedo me matando no petit enda por que, gracias a ti André, para tu assured no puedes ir duro la guerra ni de la guerra y deenda por que me han siempre y ahoraipún m Köpú Speedo andaertén la guerraını para colores y rapidamente a ti Y ahoraipú negociábamos en tuyo de tuyr y tu Finn